Alejandro Garnacho le preguntaron sobre el jugador que más lo ayuda en el vestuario y dijo esto de Lisandro Martínez Al final soy el más joven del vestuario y jugadores como Lisandro Martínez que es como, yo le digo aquí que es como mi padre, me trata con mi padre cuando me tiene que regañar me regaña cuando lo hago bien me lo dice, siempre me intenta ayudar en todo